¿Tú piensas que hubiera estado bien mantener a Ramírez Cuellar para este proceso y esperar a que pasara todo el asunto electoral? Exacto, es que imagínate la mayoría de la simpatía política está en la cuarta transformación sin duda J. Cole fue una compañera que acercó a muchos indeseables a Morena que hoy quieren hacerse dueños de Morena en sus estados quieren construir TASICAL Dicen que en Morena más allá de ideologías de derecha y de izquierda se habla del obradorismo, ¿tú estás de acuerdo con eso?